¡Yeah! Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar, tu nombre levanta y levantamos tu nombre. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar, tu nombre levanta y levanta y levanta y levanta y levanta. Para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantamos tu nombre. Levantamos tu nombre. Levanta y levantaré. Levanta y levantaré. Levanta y levantaré. Y mi vida estés, que vinieras a salvar, tu nombre levantaré. El trono ganaré. El trono ganaré. Y mi vida estés, que vinieras a salvar, tu nombre levantaré. Y mi vida estés, que vinieras a salvar, tu nombre levantaré. Levanta y levantaré. Y mi vida estés, que vinieras a salvar, tu nombre levantaré. Levantamos tu nombre Jesús Levantamos tu nombre Si usted tiene un motivo de agradecimiento a Dios Expréselo, expréselo No se cohibía, cohibía de De alabarle, de exaltarle, de expresarle Que lo ama y que está agradecido por lo que le ha hecho en su vida Solo el día es su Nos ha salvado Nos ha preparado Contece a tu vida Para salvar a mí Te agradezco Señor Jesús Dejaste el trono para Mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono a la cruz Mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz al morir Y de la muerte a tu trono De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré y de la muerte a tu Tu nombre levantaré Gracias por ver el video